Muy buenas noches Eduardo, en efecto nos fuimos en busca de reacciones ante la publicación de esta carta y esto fue lo que nos dijo el diputado por ARENA, Ernesto Mason. Debe ser atendida y analizada con muchísima seriedad por nuestro país y por nuestras autoridades. Estados Unidos no solo es nuestro principal socio comercial, sino también es un país que alberga a casi 3 millones de salvadoreños y uno del principal cooperante que tiene El Salvador y este tipo de situaciones pudiera poner en riesgo la relación de cooperación que existe del gobierno de los Estados Unidos con El Salvador y pudiera poner incluso en riesgo la condición de los salvadoreños en Estados Unidos, las renovaciones del TPS y cosas por el estilo. Por eso creo yo que esa solicitud de que se hagan las investigaciones correspondientes alrededor de esta persona debe ser atendida con la máxima seriedad. Fuimos en busca de más reacciones de otros partidos políticos, sobre todo del FMLN, el partido al que pertenece el viceministro José Luis Merino, pero no tuvimos acceso a ellos, así que estamos pendientes con esas reacciones. Yo con esa información regreso a los estudios. Muy buenas noches.